Juez Orellana suspende audiencia de primera declaración en el caso Corrupción Semilla. Con fecha 9 de enero de 2024 se llevaría a cabo la primera audiencia de declaración en la que cuatro funcionarios del Tribunal Supremo Electoral aceptarían los cargos que se les imputa en el caso Corrupción Semilla, la cual fue cancelada ya que una de las acusadas se excusó por tener dengue. Al intentar obtener declaraciones de la fiscal Leonor Morales decidió guardar silencio, te informa Elizabeth Ruiz para el canal de Rosario Ruiz, desde la nube y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!